1 por 0 gana América de Cali en el Pascual Guerrero frente a Patriotas por autogol de ellos donde un centro que hace Javier Quiñones que creo que para mí es uno de los jugadores del partido junto a Edwin Cardona nos dan entonces los tres puntos en un partido complicado, trabado, por momentos aburridos, con un arbitraje muy pobre y un Patriotas que vino fue a esconderse todo el partido y que por momentos trató y cuando se decidía a ir en contra encontraba algunos espacios y que generó par de ocasiones pero lo de Patriotas es bastante pobre a ver, tal vez hubiésemos querido ver más goles, ver un poco más de América pero creo que tampoco hay que perder la cabeza y mejor saber llevar los tiempos como lo hizo en este momento el equipo de Faría porque de esto ha pecado muchísimo, América ha perdido partidos increíbles por esto mismo creo que lo importante aquí son los tres puntos, no hubo el gol número 100 de Adrián Ramos sale lesionado, problema lumbar, sale tocado con algún problema lumbar vamos a ver cuál es el reporte médico esperemos que Adriancho esté bien, que esté para el próximo y que pues llegue obviamente a su número 100 creo que por ahí fue que la fiesta se apagó un poco lo que tenían preparado los muchachos por lo de Adriancho la promesa de Águilas de sacar un tifo más grande aún después del bochorno o la risa o los memes que sacaron a ver, no es que fuera la gran baila o más malo ¿no? pero se esperaba algo más grande por parte de Águilas parece que van a sacar algo más por ahí, hay fotos, ahí les voy a dejar una por aquí y bueno aquí los rescatables son los tres puntos rescatable de nuevo digo los tres puntos América trató de jugar al ritmo que ponía así Patriotas en el primer tiempo, Patriotas si tuvo mala pelota durante 25 minutos después se remontó a América que buscó en el segundo tiempo si parecía que había vuelto al inicio del partido no se encontraba pero sin embargo por ahí estuvo Edwin Cardona colocando pelotas trataba el equipo de buscar, Holgado creo que le faltó un poquito más de puntos a favor por decirlo así pero en general creo que no hay mucho ni que analizar ni que criticar más seguir trabajando porque lo que se viene es un poco más complicado y bueno, están los del Deportivo Cali contentos con la manito que le damos ahí lo leo